Más de 70 personas de la tercera edad fueron festejados en la Casa del Adulto Mayor, a donde distintos visitantes mostraron su apoyo y cariño durante el evento Pañatón 2018. Saldo blanco y una asistencia histórica de 1.222.000 turistas a Playa Miramar fue el resultado del trabajo implementado por Andrés Zorrilla Moreno. Con los tres acatamientos que se resolvieron en la sesión extraordinaria, se concluyó la fiscalización del proceso electoral 2017-2018. 15 vehículos resultaron afectados al cargar gasolina rebajada con agua en la gasolinera Servicios Santa Lucía en Campeche. 19 personas perdieron la vida en Reino Unido en 2017 por consumir Viagra. Sumados a la muerte de siete personas en 2018, arrojan la cifra más alta de muertes desde el año 1999. Contrincantes del campeonato dijeron que David Katz, responsable del tiroteo mortal en el torneo, era conocido por no hablar con otros participantes y tener un comportamiento antisocial.